Mi nombre es Ildaña Encari Cárdenas, soy directora encargada de la institución educativa 22758. Este es un centro poblado que pertenece al distrito de El Cárdenas, más conocido como Guilacocha. Profesora, ¿cuántos niños tiene en la escuela? Bueno, en la institución educativa tengo 98 niños, aparte de los niños que vienen, de los papás trabajadores que vienen de Nazca, pero estos niños estudian solamente hasta el mes de junio, vienen sin documentos, y con ellos estamos sobrepasando los 100 niños. ¿Desde cuándo interviene el programa Escuelas Exitosas en su institución educativa? Bueno, el programa está desde el mes de marzo. La señorita Yanet nos viene apoyando en cuanto al aprendizaje de los niños. Viene, nos apoya, nos orienta, nos ayuda. ¿Cómo trabajar con estos niños? Hay veces, hay ciertas cosas que nosotros no podemos. No podemos, y ellos, sobre todo en el aprendizaje de los niños, que ellos vayan construyendo. Este año estamos con el plan Leo. Y estamos trabajando, los niños ya han empezado a trabajar. En mi aula, estoy a cargo del primer grado, tengo aula a cargo. Estamos haciendo, este, trabajando con las letras sueltas, construyendo palabras. En este proyecto nos está, este, los niños, cada uno de los niños, a cada uno de los niños me mandé a construir, este, una réplica de las letras sueltas, es esta, con las cuales ellos están trabajando. Se entretienen bastante y para ellos es más divertido construir palabras. Directora, ¿qué expectativas tiene del programa para toda su institución educativa? ¿Cómo han visto los profesores, el trabajo de Yanet? ¿Qué cosa es lo que esperan de nosotros para este año? Lo que nosotros esperamos es la mejora de la calidad educativa. Que los niños lean, comprendan lo que lean. Es de lo que nosotros necesitamos mejorar la calidad educativa. De verdad, tener, este, un, de verdad, subir un nivel más alto de lo que estamos, ¿no? Una, una propuesta de mejorado, sobre todo en ese aspecto. Profesora, ¿y en algunas actividades que haya desarrollado el programa Construyendo Escuelas Exitosas han participado? Sí, hemos participado en las capacitaciones que han programado todos los docentes. En mi mente estamos todos los docentes de acuerdo con este programa y todos nos hemos propuesto de que vamos a participar y salir adelante. Muy bien, profesora. Muchísimas gracias por estos minutos que me ha dado. Y de verdad, nosotros somos un apoyo, un soporte para ustedes. Y en el momento que ustedes necesiten de nuestra participación, aquí estaremos. Muchísimas gracias. De seguro que vamos a necesitar.